Mal mensaje, columna de Rafael Gómez Nadie más creyente que un ateo, anónimo. Dentro de las teorías de la comunicación encontramos el concepto del mensaje, emisor y receptor. Porque una cosa es emitir un mensaje con claridad para la receptividad, y otra cosa es enviar un mal mensaje en medio de la confusión reinante, que será recibido por el mensajero con escepticismo e incertidumbre, lo que generará aún más confusión. Lo anterior fue lo que aconteció la semana pasada en la FMDRCN, un medio de comunicación radial que se había ganado la confianza de los receptores de los mensajes. Los oyentes, gracias a que el emisor de esos mensajes, la FMDRCN había logrado fijar posiciones claras y concretas frente al desgobierno moral, déspota, corrupto, decreciente y Pegasus del Petrocaos. La salida de Luis Carlos Vélez envía un mal mensaje en la opinión del suscrito ciudadano de a pie, teniendo en cuenta que a un año y medio de las inciertas elecciones del 2026, los receptores de todos los confusos y delirantes mensajes del desgobierno del Petrocaos, los electores, esperamos que los mensajeros de esos mensajes, los emisores, asuman posiciones radicales y frente a la implosión, que se vendrá no solo a nivel económico, sino en todas las aristas de la sociedad, la cual se encuentra totalmente descompuesta en sus valores morales y cristianos, comenzando por el Partido Conservador, un partido político que celebró la semana pasada 175 años de historia por la promulgación del manifiesto, la resistencia contra la barbaridad de Mariano Espina. La semana pasada no solamente en la FMDRCN, quien envió un mal mensaje, también lo fue la elección unánime del nuevo procurador Gregorio Elfas, a fin al santismo-petrismo, donde nadie tuvo los cofones para oponerse a dicha elección por estar viciada de polma y de punta. ¿Se tendrá que declarar impedido el señor Elfas cuando tenga que investigar el demonio de la corrupción de sus antiguos amigos, el senador Nami y el representante Calle? Al ver la elección del señor Elfas, me acordé de Álvaro Gómez Hurtado, cuyo mil asesinato al frente de la Universidad Sergio Bolea, reposa en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación, FGN, después de 29 años. En Colombia lo que hay que tumbar es al régimen, porque nada sacamos con tumbar a San Pedro, si no tumbamos al régimen. Nada sacamos con sacar al señor Petro en la Casa de Nariño en el 2026, si no tumbamos al régimen. Dentro de ese régimen corrupto y amoral, se encuentra lo que está sucediendo con las mociones de censura a los ministros de Petro, cuando el Centro Democrático y Cambio Radical está votando a favor de archivar dichas mociones como sucedió la semana pasada con el Minascienda Bonilla cuando la senadora María Fernanda Cabal votó a favor de su archivo. Debe ser que en el criterio de la senadora Cabal, el Minascienda Bonilla está llevando las riendas de la economía colombiana divinamente. No es la primera vez que sucede. Recordemos que a los ministros de Salud Jaramillo y al de Defensa Velázquez quienes terminan perdonando la vida fueron los de Cambio Radical y Centro Democrático. El régimen, lo que importa, es el régimen. Mientras tanto, ¿qué llega a pasar si proponemos el decrecimiento de consumo de drogas que tanto daño le hacen a la inteligencia artificial del delirante Petrocaos reinante? Puntilla Con o sin la senadora Cabal, con o sin la FBM de RCN, Colombia debe reaccionar. De lo contrario, verán las duras y las madures.